¿Puedes ayudar? ¿Se nos rompe la bolsa esto? Ahí estamos La bolsita gira como va ¿Ya se que onda? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video mas para el canal de Katis Bueno, el día de hoy no sabemos en que canal se van a estar publicando pero, este, hoy es el cumpleaños de niño Gerson pero, hoy nos trajo una controversia Ay si ya lo agarre Vayan en cualquier hora anda ahi disponible todos vamos ahi Morado, tengo su tío, mira como acabo Igual ando yo Con los dedos entonces, allá va como se llama, con la bocina este, teniamos planeado venir a hacerle lo que es una serenata a niño Gerson pero, como no se pudo verdad no pudimos venir a hacérselo pero ya ahorita vamos para allá adentro a dejar ya lo que son las cosas el pollo, verdura todo lo que se va a necesitar se compraron 25 libras de pollo, para los invitados la comidita vamos a ir a adornar todo allá adentro está allá adentro está aquí ni a la mitad hemos llegado hoy fue un día no es un muy buen día pero tratamos de hacerlo bien porque tampoco el estabilizador cargó mira vos mira como va el jodido mira como lleva el estabilizador vos para donde vas para acá para acá acá está ahí anda también aquel anda ayudándonos aquí todos llevamos algo ahí cargando porque si no huevoncino 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 cabal Bryan me habló y cabal yo necesitaba de alguien so que la Bryan porque imaginate hasta aquí no habías venido hoy no, aquí no 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 yo también si no es por niño gerson no vengo hasta aquí y ahí todavía hay que entrar para dentro todavía huevoncino dónde estará acá ya está para entrar acá bien de ese lado para acá vos aquí vos aquí allá está la casita ah ya ve por lo azul hay niña gerson hoy anda de cumpleaños por lo azul hoy como que se reconocí porque había estado pintado y así o no ahorita vamos a ir a dejar todo esto vamos a ir a hacer el pastel ahorita vamos a ordenarlas todos aquí está toda la verdura buenos días buen día buen día oh atún bueno venimos a lo que es a a dejar todas las las cositas para que vengan ya a cocinar ahorita está veniendo ya a cocinar este sí dónde vamos a ahí viene ya Ander justamente a tiempo bueno bueno entonces este feliz cumpleaños niño Gerson vale ahí está ahí anda ahí viene Ander ahí sí ahorita vamos a este lave toda la verdurita doña Blanquita porque mi mamá va a venir a cocinar entonces y otra señora ajá no sé si tiene una pasta grande no no vaya entonces ahorita voy a llamar que traigan una pasta grande ya wey y eso para qué es para hacer el marco veniste para acá wey dónde van a poner el yo digo que allá va sí allá ajá mira cómo está ahí ya está chilero ajá se bomba por qué no me voy a ver la red temprano wey no le traigan ya que la agarraste ajá ajá traete yo me jalo ajá una mesa traete porfa ya conocí Ander ¿sabes? a ver ah bien ma no ¿cómo llegó? allá nos paramos pues a ver como yo no miré el camino ¿y cómo distes ahorita? porque le pregunté a un patón que venía ahí cabal donde vivía ah ya pensé que porque había la tarancera abierta ¿cómo le van a hacer? ¿de acá para allá o de allá para acá? yo decía de acá para allá Don Martín ¿para acá lo van a hacer va? sí ahí ah tú meten para acá yo digo que de aquí va sí ¿verdad? se ve de aquí un poquito para atrás y ahí se hace el marco donde va a estar la vaya vaya ah sí aquí es bien fresco ah pues ahí está el gerson bueno amigos entonces este hoy hoy solo te va a mandar tu regalo Katy porque no va a poder venir niño gerson pero bueno vamos a ver si va a venir al final ¿verdad? porque este sí de repente este vamos a ver cómo sigue al rato y pues ella me dijo que iba a avisar si iba a venir porque también este no quiere venir a contagiar a niño gerson de esta enfermedad y que está pegando mucho entonces esperemos de que todo salga bien y pues este bueno entonces iniciamos manos a las obras entonces pongamos la mesa vamos a poner esto y vamos a bueno los invitados hasta las doce y media se les dijo a todos bueno es más familia de niños gerson y van a venir tus primos niños gerson no van a venir ¿por qué no van a venir? no hay canoa no hay canoa ay hijo de la hacha es que toda la familia de niños gerson está más en chaya ajá pero no te preocupes niño gerson ahí ahí van a venir más invitados va a estar grabando su primer video ese no hay canoa no hay canoa no hay canoa si las demás no hay canoa ah ya se me paró estén a lo que niño gerson ahí está un sábado eso niño gerson ay ay yo a mi hijo gerson expliquenles a los suscriptores vamos está grabando su primer video ese Para acá las ponemos todas más. Con la luz y por la conexión. Que olvidaste una extensión. Andes no dejaste de allá viendo vejillas. Yo pasé pero ya le dijo que ya vino a dejarles. En la caja verde dijo que estaba. ¿No van a venir los de allá de Chayapo? No, iban a venir, o sea que iban a venir pero hubo un patrojo y se enfermo un niño. No, iban a venir, o sea que solo tu familia de aquí va a venir. Compartir con los que estén. Si. A la mesa le va a poner en la silla. Miran hacia el caballito ahí también. Es que no. Esto fue un paileco aculto estaba viendo. Si va. Mira cómo le está poniendo eh. Fantástico. Fue un paculto. Será que no estará muy pegado Andes. ¿Cuál? La silla. La mesa. Estas son para ocho sillas va. No pero, pero de aquí del... Y no, ese se va a quitar. Este se va a pegar por ahí. Si. ¿Qué se va a hacer para poner pastel y todo eso? Está bien va. Está bien. No me acordaba de que estaba grabando. ¿Qué platicas tienes wey? Ya. ¿Qué pasa de qué? Es el primer video. Es el primer video. Es el primer video. ¿Platicar eso? Es el primer video. Es el primer video. Este es el primer video. ¿Aunos nos van aquí? Son de ocho sillas. ¿Así van? Dos, cuatro, seis. No, son de seis sillas. Tres, seis al lado. Y, oeste, uno al cabrón. Ah. Pero, así ve. Aquí ve. Y el otro. Como muy pegado. No. ¿Así ve? No, no. Es cierto. Caben. Si me besan esas especialmente para otros. No. Si. Bueno, niños. Entonces, ¿cómo se siente? Pero si van a venir más primitos. Ah. Si. Si. Porque vamos a quebrar. Ah. De verdad. ¿Dónde se va a quebrar esa piñata? Mira. Aquí había otro marco. Te mandaron. Te mandaron. No, no. No era trivial. Pero, tal vez en algo puede servir. Va a dejarse lo que a Don Martito. Aquí va a la leña. Trae este. Te lo tomo. En algo puede servir. O Andes. Ajá. Puede ser. Bueno. Entonces. Nosotros vamos a continuar aquí. En todo lo que es el adorno. Y el. Pues poniendo la silla. Las mesas. Eh. Poniendo todo aquí bien bien. Y pues vean. Este. Como se mira bonito. Exacto. Pues ahí hace falta. Los manteles. Y todo verdad. Faltan poner todas las mesas. Y las sillas. Y pues. Esperemos de que. Sigan viendo todos estos videos. De niño Gerson. Pues. Esperemos de que. Les agrade. Y pues. Nosotros vamos a continuar. Ligerito. Porque no hay nadie. Quien nos grabe. Este. Eh. Si no nos vamos a atrasar. Vamos a poner todo. Como se llama. Y nos vamos a atrasar. Entonces. Dejamos este video por acá. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós niño Gerson.